Basta una lesión, un contratiempo inesperado para que tú, director deportivo, te tengas que plantear fichar. En Barcelona no se pueden olvidar de ese salón de la fama de fichajes que salieron tan mal, que uno todavía tiene pesadillas con ellos. Amunique. Bobby Robson tuvo la culpa. Famoso por ser el padre de nuestro exseleccionador, en un cántico que es historia de nuestro país. Mala pata con las lesiones, pero artista en el cante. Bogarde. Su nombre ya nos pone en la pista de lo que era. Winston. Malo para la salud, nocivo dentro del campo. Jugaba con Van Gaal, hombre de mucha fe en los tulipanes. Coutinho. Como Culebron estuvo bien. Una vez llegó a Barcelona, no hizo mucho. Se fue al Bayern cedido y participó en el 8-2. Venganza. Kevin Prince-Wateng. Mucho flow y poco tempo en Barcelona. Cuatro partidos y cero goles. Los de Boer Brothers. Llegaron juntos pero solo cuajó Frank. El pobre Ronald se marchó al Rangers. Podrían haber protagonizado la película Tú a Glasgow y yo a Barcelona. Coco. Francesco solo estuvo media temporada en la que tuvieron bastante con lo que habían visto de él. Clásico lateral, malo en ataque y malo en defensa. Completito. Afelay. El eterno lesionado en Barcelona. Dio un pase a Messi en la semifinal de Champions en el Bernabéu y a vivir. Pinto. Seis temporadas como segundo portero y amiguísimo de Messi. Murillo. Otro que con el nombre lo dice todo, porque de muro nada. Maxi López y Albertini llegaron a la vez. El argentino más famoso por los líos amorosos fuera del campo y el italiano apenas jugó seis partidos. Si quieren fichar en Barcelona, se lo tienen que pensar. Porque lo que llega en invierno no suele salir bueno.